En conmemoración al Día del Camarógrafo y Reportero Gráfico se realizó un homenaje a la grandiosa labor realizada por ellos. Una actividad que en seis veces hemos podido desarrollar, en ella queremos resaltar la importancia del fotógrafo y el camarógrafo, no solamente en su parte como reportero gráfico de los medios de comunicación, sino también en todo lo consiguiente a la rutina de la vida. Elberto Cáceres es uno de los reporteros gráficos emblemáticos de la ciudad bonita. Él compartió con Oriente Noticias una de sus anécdotas favoritas. Digo que es ganas y amor por el arte. Pues digo amor porque cuando me fui a casar con mi señora, le dije que yo tenía otra mujer. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo así? No dice que es soltero. Dije, sí, soltero, pero yo tengo otra mujer que no la puedo cambiar por usted. Dijo, uy, ¿eso qué es? ¿Cómo explíqueme? Entonces yo le dije, es la que nos va a dar de comer. Y dijo, uy, no, ¿cómo así? ¿Por qué otra mujer que nos va a dar de comer? ¿Por qué? Entonces yo dije, saqué la cámara y le dije, esta es la otra mujer, ¿sí? Esta es la que nos va a dar de comer a los dos. Entre música y sonrisas, los reporteros gráficos intercambiaron vivencias y recordaron sus mejores momentos en esta labor.